Bueno, eso precisamente es lo que mencionaba en la pregunta anterior. O sea, se requiere golpearle la mesa al Poder Judicial. Y cuando hablo de golpearle la mesa al Poder Judicial, básicamente lo que buscamos es que el Poder Judicial entienda que es parte del gobierno. El gobierno no es solo el Poder Ejecutivo, es Asamblea Legislativa y Poder Judicial. Al Poder Judicial le corresponde también con el presupuesto que maneja ayudar a sacar de circulación a los delincuentes. Si hay que hacer reformas en las leyes, que el Poder Judicial también diga cuáles son las reformas que hay que hacer. Pero vean qué interesante. Gracias a la presión ciudadana, el Poder Judicial finalmente se pellizcó y, bueno, puso en funcionamiento unos tribunales de flagrancia. Eso significa tribunales que a quien agarran con las manos en la masa lo procesan de inmediato y lo meten a la cárcel. Bueno, eso lo hicieron hasta que el pueblo presionó. Bueno, el Poder Judicial puede hacer muchas cosas sin necesidad de leyes. Solo se requiere voluntad política. Pero en todo caso, si el Poder Judicial no lo va a hacer, yo desde el Poder Ejecutivo voy a golpearle la mesa al Poder Judicial para que empecemos a detener a las personas y a retenerlas en las cárceles. El delincuente no puede estar afuera. También hay que hacer una pequeña reforma en las leyes para que el criterio de oportunidad, que es ese monto de 250 mil colones bajo el cual ni siquiera se le abre un expediente a un delincuente, ese artículo se modifique y que toda persona que le haga daño a otra persona, independientemente del monto, sea procesada. Se le abre un expediente y si efectivamente es culpable, bueno, que tenga que ir unos días, semanas, meses o años a la cárcel.